Niños bonitos, el día de hoy les voy a dar un pequeño resumen de la clase que vimos del día jueves. Recuerden que hemos estado hablando acerca de los medios de transporte. Y esta semana nos enfocamos en los vehículos que caminan sobre el suelo, ¿ok? Así que leímos o vimos una historia de un pato, yo tengo por aquí un patito, de un pato que camina con su bicicleta y va alrededor de la granja saludando a la vaca, al ratón, a la oveja, a la gallina. Y bueno, hay varios animales que este patito va saludando a lo largo que él va pedaleando con su bicicleta. Así que miren el video, está en la página de la clase que la Missy, yo, he enviado. Entonces pregúntenle a los papis para que ustedes puedan ver este video. Y ahora, la actividad que hicimos ese día, y la que la vamos a hacer ahora también, es dibujar una bicicleta, ¿ok? Usted en su casa necesita un papel en blanco y un lápiz y colores, y diviértase, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es dibujar dos círculos. Uno y dos. Después de esto va a dibujar una línea horizontal atravesando los círculos. Después, una línea diagonal afuera de un círculo, y otra línea diagonal desde la mitad del siguiente círculo más largo. ¿Sí, mira? Ok. Una línea que los une, listo, y un círculo como el asiento. Después, aquí, hace como que fuera una carita feliz. Y está lista su bici. Todavía no, le falta una partecita de aquí. Vamos a hacer como una pizza. Le pone líneas que cruzan, que parece una pizza. Y está lista su bicicleta. En casa también usted debe hacer un patito, como este, con su mano. Hágalo, ¿ok? Ahí le dejo un ratito para que usted se fije cómo debe hacerlo. Y finalmente, cuando ha hecho su bicicleta, le trepa el patito en la bicicleta. Y está listo para caminar. Este fue el resumen de nuestra clase del día jueves. Espero le haya gustado. Bye, bye.